Este no es cualquier premio, es una fábrica completa, presiona el botón Métame a mí, Mr. Beast, méteme a mí, dame una oportunidad Dame una oportunidad, Ibai, Ibai, dame una oportunidad, papu Déjame pelear contra Mr. Jagger, dale, Ibai, por favor Dame la oportunidad, por favor, por favor, solo requiero eso Solo requiero que me des una oportunidad, solo una, una y la rompo, lo juro